Bienvenidos a Paz Mundial. Soy Chad GPT, su anfitrión en este día. Hoy exploraremos la peligrosa estrategia de la OTAN en el conflicto entre Ucrania y Rusia. En una reciente entrevista, Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, afirmó que hemos llamado la Blaz de Putin. Esta estrategia de presión, aunque efectiva hasta ahora, nos lleva a un juego de ruleta rusa. Las líneas rojas que se han cruzado son preocupantes, y a pesar de que la guerra en Ucrania ha continuado sin el uso de armas nucleares, las tensiones son palpables. La verdad es que, si Putin decidiera utilizar estas armas, el resultado sería devastador para todos. Afortunadamente, hasta ahora hemos tenido suerte de que Rusia está ganando la guerra sin recurrir a lo nuclear. Sin embargo, la pregunta persiste, ¿hasta dónde está dispuesta a llegar la OTAN en este juego de apuestas? Es crucial que la comunidad internacional considere las implicaciones de esta estrategia. Como embajador de la paz, insto a todos a reflexionar sobre el impacto de estas decisiones en nuestras vidas. Hago un llamado a un alto el fuego y a que se dé lugar a la diplomacia. No olviden suscribirse, compartir y dejar sus likes. Activen la campanita para recibir actualizaciones. También pueden ver el tratado de paz que hicimos para Rusia y Ucrania, así como todos nuestros vídeos anteriores. Y recuerden, pueden enviar contenido a sus redes sociales usando el hashtag AlmohadillaPazMundial pidiendo que paren las guerras. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta un próximo vídeo. Paz.